Hola y bienvenidos a este el video número 103. Seguimos hablando sobre Deuteronomio 28, 1 al 14. Estamos hablando de las bendiciones enumerados en esos versos y todo eso en el contexto de la práctica sobre que si Jehová le había dado a Israel la opción de escoger su destino. Y algo importante es que tenemos que tomar en cuenta varias cosas en cuanto a lo que leemos en el Antiguo Pacto. Una de estas cosas, por ejemplo, es el hecho de que lo que leemos en el Antiguo Pacto es una sombra del verdadero. Esto lo aprendemos en el Nuevo Testamento. Sabemos que en el Antiguo Pacto miramos las cosas literalmente en Israel, un Israel literal. En el Nuevo Pacto hablamos de un Israel espiritual. Y miramos, por ejemplo, cuando hablamos de Cristo, en el Antiguo Pacto miramos que ellos sacrificaron un cordero literal para sus pecados. Y en el Nuevo Testamento aprendemos que Cristo es el Cordero de la Pascua que fue ofrecido para los pecados de la Casa de Israel o de la Iglesia, la Esposa de Cristo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que lo del Antiguo Pacto es literal, lo del Nuevo Pacto es espiritual. Y tengo otros videos que hablan sobre este asunto. Entonces, como es así, lo que Jehová ofreció a Israel en Deuteronomio 28 en cuanto a las bendiciones y otra vez en 30.15, es una vista del futuro estado de la Iglesia. Y otra vez, como dije en el otro video, no es que Israel no experimentaba estas cosas literalmente en su tiempo en la Nueva Tierra. Porque es cierto que sí, en parte ellos recibieron estas bendiciones. Y recuerden que yo digo que ellos obedecieron, pero solamente parcialmente. Cuando miramos el pacto que Dios hizo con Israel, Él demandaba de ellos su completa obediencia. Y sabemos que es imposible obedecer a Dios 100%. Simplemente es imposible. Entonces, Israel, como vamos a ver en algunos versículos, que ellos abandonaron su pacto con Dios porque sus corazones no fueron circuncidados. Esto lo hemos visto muy a profundo y vamos a seguir mirando otros versículos que hablan sobre este asunto. Pero por mientras, vamos a hablar con nuestro Padre antes de seguir adelante. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra una vez más. No sabemos cuándo viene el día en que no podemos subir videos a YouTube. No sabemos cuándo vamos a entrar en la última semana que Daniel nos enseña en su libro, en el capítulo 9. Y Padre, no sabemos el día en que tal vez van a echar a algunos de nosotros en la cárcel por predicar la verdad. Entonces, mientras que tenemos esta oportunidad, Padre, ayúdanos a aprovechar de ella por completo. Y te doy gracias por este medio para poder subir estos videos y ayudar a tus hijos, Padre. Y seguir estudiando tu palabra y creciendo en sabiduría y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios. Te damos gracias. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Entonces, para empezar, vamos a Nehemiah 1.9. Y otra vez, no es que ellos no disfrutaron de estas bendiciones, literalmente, pero no en una manera completa. Y quiero mostrarles lo que dice Nehemiah 1.9 en cuanto a esto. Y tenemos que recordar que lo que está mencionado en Nehemiah pasó unos 850 años después del libro de Deuteronomio. Entonces, vamos a Nehemiah y estamos en el capítulo 1, el versículo 9. Y aquí nos dice, Entonces, miramos aquí, estamos hablando de unos 850 años después del Levítico, que todavía ellos no estaban obedeciendo y Dios está diciendo, Si ustedes vuelven a mí y guardan mis mandamientos. Y otra vez, quiero recordarles de la definición de ágape que encontramos en 1 Juan 5.3. Y lo miramos aquí y dice, Porque este es el ágape de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, miramos en el nuevo pacto que el ágape de Dios es guardar sus mandamientos. Y sabemos que nadie tiene el ágape de Dios si Dios no ha puesto su ágape en la persona. Este empieza con la regeneración de su corazón de piedra. Entonces, miramos lo mismo en Levítico 26. Vamos a Levítico 26. Si no han leído Levítico 26, es un libro, un capítulo del libro muy fuerte, donde Dios expone todas las maldiciones que va a mandar sobre Israel por su desobediencia. Y al leer el Antiguo Testamento, vemos que todo esto sí se cumplió en la vida de ellos en la nueva tierra. Que ellos completamente abandonaron a Dios y fueron llevados cautivos hasta que comieron sus propios hijos. Y Dios había ordenado todo que iba a pasar en Israel por su desobediencia. Entonces, Levítico 26, 39 al 42. 39 al 42. Nos dice, Y los que quedaran de vosotros decayerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decayeran con ellos, y confesaron su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré metido en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso. Noten esto. Todavía no tenían corazones circuncidados, y reconocerán su pecado. Entonces, yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Recuerden, he mencionado esto varias veces, que el pacto que hizo con Abraham, Isaac, Jacob, era un pacto donde Dios pasó por medio de los animales, y solamente Dios puede cumplir con este pacto. El pacto que hizo con Israel en el monte Sinaí fue de dos lados. Israel no cumplió con su parte. Por eso sufrió mucho. Entonces, sigue diciendo, Y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham, me acordaré, y haré memoria de la tierra. Y sabemos, porque lo hemos visto en Jeremías, que Dios cumplió este pacto, es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Vamos a Deuteronomio 4, 29 al 31. Una vez más, hemos visto estos versículos varias veces. 4, 29 al 31. Entonces, aquí nos dice, Notan, hemos platicado mucho sobre el hecho de que este es imposible sin un corazón regenerado. Entonces, versículo 30. Otra vez aquí lo miramos. Entonces, pero quiero enfocar en lo que él dice aquí. Si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. Algo que es imposible para el hombre natural. Imposible. Vamos a Deuteronomio 30, 2 al 5. 30, versículos 2 al 5. Bueno, de hecho voy a empezar en uno para leer todo en su orden. Y sucederá que cuando te sobrevinieran todas esas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieras en sí en medio de todas las naciones a las cuales Jehová tu Dios te hubiera ahorrado, arrojado, disculpa, y te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Noten la palabra todo. Sabemos que ellos no cumplieron con todo. Otra vez, porque es imposible hacerlo. Y Josué nos dijo en 24, 19. Entonces, dice todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí tenemos la misma frase otra vez. Entonces, Jehová tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a los cuales Jehová tu Dios te hubiera esparcido. Sabemos que esta es una profecía de un futuro, un futuro en el tiempo de Cristo y adelante, el tiempo del Mesías, los tiempos mesiánicos se llaman. Entonces, Jehová tu Dios hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a los cuales Jehová tu Dios te hubiera esparcido, si hubieras sido arrojado hasta lo último de los cielos, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y el versículo 5. Jehová tu Dios te hará volver a la tierra que heredaron tus padres y la poseerás, poseerás, y él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Sabemos que esto todavía no ha sucedido, es algo futuro cuando miramos la multiplicación y que Israel va a estar por fin en la tierra prometida que es la Nueva Jerusalén. Y vamos a brincar hasta el versículo 15, el versículo 15 del mismo capítulo, Y nos dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y entonces sabemos, por lo que dijo Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 3, los versículos 16 y adelante, dice que el hombre no va a buscar la luz porque en la luz están expuestos todos sus malos hechos. Entonces sabemos que ellos no pueden escoger bien, entonces solamente van a ir hacia la muerte y el mal. Y esto es exactamente lo que dice Pablo en capítulo 3, los versículos 10 al 18 de Romanos, que nadie puede, todo lo que él dijo allí se aplica a esa gente también. No es que la gente que vivía durante ese tiempo era capaz de hacer bien porque tenían un corazón diferente al corazón de nosotros. No, era un corazón perverso y engañoso como miramos en Jeremías 17. Hablando de Jeremías, vamos a 31.1 en Jeremías. 31.1, Jeremías 31, versículo 1, nos dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré Dios a todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Todas las familias. Cuando hablamos de Israel, la casa de Israel, no podemos olvidar que nosotros como gentiles fueron adoptados en la familia por medio de Jesucristo y su sacrificio. Y entonces somos parte de la tribu de Judá. Entonces, este versículo aplica a nosotros. Vamos a ser, como dice aquí, seré Dios a todas las familias de Israel. Esta es la promesa que hizo con Abraham. Y ellos serán mi pueblo. Y esto lo hemos visto también en el libro de Apocalipsis. Vamos a 30, versículo 9. Jeremías 30, versículo 9. Y vamos a comparar lo que acabamos de ver aquí. Nos dice, bueno, voy a empezar en versículo 8. Entonces, sabemos que esta es una profecía del futuro. Y hablando del Mesías, que ellos van a servir, como dice aquí, y a David su rey, el cual se levantaré. Entonces, volviendo a 31. Jeremías 31. Y vamos a brincar a 28 al 33, con todo ya esto en nuestra mente. 28 al 33 nos dice, Noten lo que él dijo aquí. Que como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar, trastornar, y perder, y afligir. Así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Entonces, miramos que todo esto tenía que pasar a Israel. Todas las aflicciones, todas las maldiciones que miramos en Levítico 26, en Deuteronomio 28, 15 y adelante. Todo esto tuvo que suceder. Porque no hay nada que Dios dijo de antemano que no va a suceder. Todo tiene que suceder. Entonces, si él dijo que ellos iban a apartarse de él, iban a sufrir las consecuencias de su pecado. Esto tiene que suceder. Nada puede cambiar este hecho. Entonces, siguiendo al versículo 33, dice, En aquellos días, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Cuál pacto? Es obvio. Está hablando del pacto hecho por medio de la cruz y la sangre de Cristo Jesús. Y dice, Vienen días, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Ah, noten, recuerden, las diez tribus fueron esparcidos al norte y otras dos tribus, Judá y Benjamín, fueron llevados cautivas en Babilonia. Y aquí Dios está haciendo la separación de las doce tribus, las diez y las dos. Y dice, y con la casa de Judá, nosotros somos de la casa de Judá. Este está hablando del tiempo futuro, cuando Cristo iba a hacer el nuevo pacto. Y en el pacto hecho en la cruz, nosotros participamos en este pacto, porque Dios nos ha traído de lejos a cerca. Entonces, recuerden, antes no éramos de la familia, pero nos trajo cerca por medio de Jesucristo. Ya somos parte de la familia. Y dice en 32, Noten aquí, hace diferencia entre el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, los padres de Israel, y con los padres de esta generación que salieron de Egipto. Porque eran dos pactos diferentes. Y dice, que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Invalidaron mi pacto. ¿Cómo? Desobedecieron. Desde el principio andaban desobedientes. Bueno, desde el momento que salieron de Egipto, empezaron a desobedecer. Y no terminaron ni hasta el día de hoy. Siguen desobedeciendo, a menos que Dios obra en el corazón de su gente. Entonces dice, Porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Más, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, Daré mi ley en sus entrañas, y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y quiero leer el versículo 34 también. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Entonces, esto todo habla del futuro cuando vino Cristo, Y cuando dio su vida para rescatar a su gente de su pecado. Cuando Cristo tomaba toda su iniquidad sobre el mismo, Y pagó el precio que nosotros, Y los de Israel que fueron escogidos, Debían y nosotros debemos. Vamos a Jeremías 32, 42. Jeremías 32, 42. Van a escuchar algo, lo hemos visto antes, Pero quiero recordarles de esto, Porque es muy importante que entendamos todo esto Bajo la luz de Deuteronomio 30, Y los versículos que se parece que Dios Le estuviera dando a Israel la opción de escoger su destino. 32, 42. Dice, Porque así dice Jehová, Como traje sobre este pueblo todo este grande mal. Noten, Dios trajo sobre el pueblo todo el mal Que sucedió en las vidas de sus generaciones, Por su desobediencia. Dice, Así traeré sobre ellos todo el bien que les he prometido. Y entonces, ¿Cuándo viene todo este bien sobre que Dios ha prometido? Cuando todos estamos en su presencia, En la Nueva Jerusalén. Cuando el último enemigo fue vencido, El enemigo que es la muerte. Porque hasta el día de hoy, Todavía estamos muriendo. Día tras día, Hay los de Cristo que están muriendo. Entonces, Esta promesa es algo que vamos a experimentar Cuando estamos en su presencia. Entonces, Todo lo que hemos visto, Es prueba de que todo apunta a un tiempo futuro Para la iglesia. Que por fe en Cristo, Habitará la Nueva Jerusalén. ¿Y dónde viene esta fe? Viene por Dios. Es un don de Dios. No podemos hacer algo para ganarlo, Ni podemos hacer algo para perderlo. Una vez en su mano, Nada y nadie puede sacarnos de su mano. Somos suyos. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, También hay pruebas de que este es algo futuro. Porque sin duda, Cuando miramos en la primera época, Y en adelante, Ellos no conocerán, Y nosotros no conocemos las bendiciones Enumeradas en completo, En Deuteronomio 28.1 al 14. De una manera completa y literal, En nuestros días aquí en esta tierra. Entonces, En el próximo video, Vamos a tomar el tiempo para mirar Algunos versículos en el libro de Mateo y Juan, Y vamos a hablar sobre este hecho. Entonces, Por mientras, El que tiene oído, Para oír, Que oiga, Y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao. Chao. ¡Gracias!